Justamente hoy, hace 5 años que compré esta mochilita de aquí Una Wonder Prevoke de 21 litros Una mochila muy enfocada al sector fotográfico, al sector viajero Un híbrido perfecto para lo que yo hago aquí en el canal Viajar y transportar mi material fotográfico Pues para poder grabar, ¿no? Lo que voy subiendo por aquí Una mochila resistente, muy robusta Ya os digo, 5 añazos aguantándolo todo Viajando por mogollón de países a mi lado Es mi compañera de viajes, esta Wonder Hasta que ha llegado el día en el cual se me han roto las cremalleras Se me ha roto la cremallera principal por la que se accede al material fotográfico Esta yo la compré en 2019 y a día de hoy estamos en 2024 Imaginaros la de cositas que he hecho Al romperse esta mochila, lo primero que se me ha pasado por la cabeza Es que tenía una garantía de por vida Que justo de esto trata el vídeo Si has entrado aquí seguramente es porque lo has leído en el título Yo cuando la compré no le presté mucha atención a lo de garantía de por vida Pero pasado un tiempo sí que me he dado cuenta de Ostras, la mochila pues quizás me la pueden arreglar O quizás me pueden reembolsar algo de dinero Y es cuando ha sido que me he metido en la página web ¿Vale? Y he estado investigando un poquito La página oficial de Wonder Y he visto que a un chico se le ha roto esta cremallera de aquí La cremallera del fácil acceso del bolsillo este ¿No? De cámaras Y ponía que tras 5 años Vaya la casualidad Le habían cambiado la mochila Y allí es donde pues mi interés por cambiar esta Wonder Por una nueva O ver qué es lo que podían hacer Pues se incrementó El problema es que en cuanto me he metido a investigar Necesitas el número de serie O el número de compra o de pedido De esta mochila Como entenderéis pasados 5 añazos Yo no tengo ni la caja Ni ningún código Ni nada O sea con una simple captura de pantalla te valía He estado leyendo y leyendo y leyendo Que por eso hago este vídeo Y es que resulta que si compraste la mochila A través de la web oficial de Wonder Hay una pequeña probabilidad De que te puedan encontrar el número Y es que pone que si facilitas tus datos De cuando la compraste Ya sea la dirección, el nombre O más o menos el año y la fecha estimada Pues te pueden conseguir el número de pedido de la mochila El número de serie ¿No? Y bueno yo les facilité en un correo electrónico Todo muy bien explicado Toda la dirección, todo tal, etcétera, etcétera Y un día después me respondieron Y me consiguieron el código de la Wonder Prevoke De 5 añazos O sea se acuerdan Lo tienen todo registrado Y con este código ¿Qué es lo que he hecho? Me he metido en un sector Que tienen en la web Lo estaréis viendo todo en pantalla vosotros Básicamente haces como una reclamación Tienes que poner el código de la mochila Tienes que poner la fecha Tienes que poner el modelo, el color Y lo más importante Tienes que describir el problema que tienes Mandando una fotografía o vídeo Yo les mandé una foto y un vídeo Del carril de la cremallera roto Y te dan una opción de preferencia De que prefieres Que te reemplacen la mochila Que te la reparen Ya que si la mochila tiene un pequeño Descosido Y te lo puede arreglar Un modisto Te lo puede arreglar Un taller de costura Cerca de donde tú estés Se ve que Wunder te reembolsa como 50 dólares 50 pavos Para que la puedas arreglar ¿Cuál fue mi sorpresa? El correo que estaréis viendo en pantalla Señores de Wunder me escriben Y me dicen Que me van a reemplazar mi mochila Me van a mandar una mochila Completamente nueva Obviamente me van a reemplazar Solo lo que es La mochila Porque dentro de la mochila ¿Vale? Que se puede extraer Está el cubo fotográfico Aquí dentro van todas las cámaras Va todo el material Metido en esta caja Esto en el correo Me especificaban Que no me lo iban a mandar Yo lo entiendo Porque ya teniéndolo Así que me decían Que una mochila nueva Como esta Pues si me la iban a mandar Entonces me proporcionaron Un código Y me dijeron Que yo me tenía que hacer cargo De los gastos de envío Y os recuerdo que cuando compré esta Se me fue a casi 300€ Porque la tuve que importar Desde Vietnam Creo que las hacen Pero Wunder ha crecido bastante Y creo que tienen ya distribuidores Por aquí cerquita Por aquí por España Así que no sé Total Que fui a la web La compré ¿Vale? Puse el código Y la mochila me salía gratis Y lo bueno es que también en el correo Lo que me dijeron Es que este modelo Ya no está disponible Esta es la Privok 21 litros Versión 2 Hay otra Que va antes Pero ha salido otra Que va después Y es justo La mochila Que tengo por aquí Que he ido a buscar Hoy Y que me hace tanta ilusión Y que la quiero abrir Con todos vosotros Porque si es lo que me espero Esta es la mochila Que va a protagonizar Todos mis viajes Así que Vamos a abrirla Estoy nervioso Y me hace bastante ilusión Porque pensar que esta mochila Antigua Esta mochila de aquí No solo ha estado En los lugares Más bonitos Que he visto Sino que aparte La compré Cuando yo tenía 18 años Y me hace mucha ilusión Pues que me hayan mandado otra Y que la garantía de por vida Funciona Si tú tienes algún problema Con Wonder O con tu mochila Siempre y cuando sea Un defecto de fábrica Ellos confían plenamente En sus materiales Y si ha fallado Una de sus cremalleras O se ha roto Ellos te cambian la mochila Porque realmente ha sido su culpa Pero si tu mochila está desgastada O se rompe por desgaste Eso no entra en la garantía de por vida Así que bueno Vamos a abrir la nueva mochila Que tengo muchas ganas No me lo creo Esta vez si voy a guardar La factura Aquí tengo La nueva Wonder Preboat Me cuesta de creerlo Pensad que esto Son mochilas caras O sea Son mochilas De más de 200 euros O sea Son mochilas Fabricadas con fibra balística No sé si en cámara se aprecia Pero esta Wonder de aquí Es la Wonder Antigua Es mi Wonder de batalla Y esta de aquí Es la nueva No sé si se aprecia En cámara Como está De nueva Y por aquí Como está esta desgastada Realmente Que pasada Como he dicho antes Esta maleta de aquí Es la versión 2 De las Preboat Y esta es la versión 3 Y uno de los cambios Más a destacar Es que la versión 2 Esta de aquí Fijaros en el respaldo Que no tiene prácticamente Acolchado Esta parte de aquí Flojeaba un poco Las asas también Flojeaban Esta Wonder Viene más acolchada De la espalda Los tirantes Se notan Más fuertes Se notan Más robustos E incluso Las asas Estas magnéticas Las han mejorado O sea Ahora Magnetizan fuerte Luego también aquí Para meter el pasaporte Este bolsillo Escondido que tiene Vamos a abrirla Wow Aquí la tenemos La nueva Wonder Preboat Ahora le meteré La caja Fotográfica Le instalaré El cubo Luego tiene Todo este apartado Aquí para meter El ordenador Con bolsillitos Han hecho Muy buenas mejoras ¿Le habrán metido El cubre mochilas? No Ostras Cabrones El rain cover Para cubrir la mochila No lo lleva Y la Wonder De 21 litros Me la seguiréis viendo Aquí en el canal Espero que este vídeo Os sirva de ayuda Que os haya gustado Al final Me gusta compartir Pues las vivencias Que me van pasando Me gusta ayudar Crear comunidad Sé que este canal Es un batiburrí De mi vida Pero seguro Que hay alguna persona Que este vídeo le vale Yo busqué vídeos Y busqué información Sobre esto Y no encontré nada También deciros Que ya sabéis Que no me gusta Contaminar No me gusta Pues generar material No pienso tirar Esta Wonder A la basura No pienso Deshacerme de ella Y es por ello Que esta mochila La mandé A un zapatero Local De la zona Y bueno Hablando con él Insistiéndole Porque no quería Hacérmelo Me ha cambiado La cremallera De mi Wonder Antigua Me ha puesto Otra cremallera Que bueno No tiene nada que ver Con la cremallera Original Que tiene la mochila No es tan robusta De primeras me dijo Que la cremallera No podía cambiarla Ya que estas mochilas Primero cosen la cremallera Y luego hacen la mochila Y para cambiar la cremallera Habría que deshacer la mochila Entonces lo que hizo fue Cortó Literalmente la cremallera vieja Y cosió una cremallera nueva Por encima No es lo mejor No es lo más Perfecto Y para llevar el material Fotográfico Es una cremallera Que no aguantará tanto Pero para usarla Como mochila Del día a día Para ir a la playa Para estar por aquí Oye Está ideal No la voy a tirar Con la nueva mochila Que me ha mandado Wonder Nos esperan grandes viajes Y grandes aventuras Así que espero Que te estés suscribiendo A este canal Por todo lo que está Por venir Y nada Como siempre Dame un fuerte like Coméntame aquí debajo Que te ha parecido Esta locura O sea Que existan estas cosas Y que puedan pasar Y nos vemos bien pronto Por aquí Por el canal Chao Sin ti ¡Gracias!